Una atención integral, ágil y coordinada. Eso es lo que pretende conseguir el recién aprobado primer plan de actuación del Gobierno vasco contra la violencia de género. Entre las actuaciones destacan la puesta en marcha de una ventanilla única y la herramienta informática adecuada para gestionar un único expediente por cada víctima. Además, la sensibilización está recogida en este plan como uno de los elementos fundamentales para acabar con esta lacra social. Por eso, además de charlas y talleres, se pondrá en marcha una nueva página web dirigida a la sensibilización de los más jóvenes. El plan se estructura en torno a tres ejes fundamentales. Uno, la atención a las víctimas de violencia de género. Dos, la coordinación y la cooperación interinstitucional. Y tres, la sensibilización y la prevención ante esta lacra. El documento viene a reforzar la línea de trabajo mantenida por el Gobierno vasco en esta materia y recoge las actuaciones y acciones que se llevarán a cabo durante los dos próximos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!